Hola, hola, estamos nuevamente con Vicenta. Hola. Y pues, sentí acá está con mi mamá. Ustedes saben que pues acá se está en el día. Y estamos un poco tristes por la situación de Vicenta. Y pues, a ver si no se llevan a Chentía. Y si te llevan a Chentía, ¿qué vas a hacer? No voy a ir. ¿No te vas? No, no voy a ir. Y mi papá dijo, no te vas, no te vas. No, no, no te vas. No voy a ir. Mi papá comió ayer. Ese es mi Dios y mi papá dijo, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. No voy a ir. No voy a ir. ¿Pero por qué ya te hallaste de estar acá en tu casa o qué? ¿Estás acostumbrada? Estás aquí, vive en tu mamá. Ve pues. Sí, pues. Pero. Ahí sí que no, no puedes decir vos que no. No, no voy a ir. Por ejemplo, si vos decís no, pero si ellos toman la decisión de decir sí. Es que te vas, o sea, te llevan. Sí o sí te llevan. No voy a ir. Aunque vos digas no quiero, no, no me quiero ir, quiero estar acá. Pero cuando ellos toman la decisión, pues, porque como creo que son de la PGN, entonces no se puede hacer absolutamente nada respecto a eso. Ajá. No voy a ir. Recordar que no hay nadie en tu casa, no están tus hermanas. Por eso mismo creo que lo hacen, porque, o sea, tiene que haber alguien quien se responsabilice de vos. No voy a ir. No voy a ir. Trabajando. Sí. ¿De qué trabaja él? A ver, que andas una, él no, él no, él no, él no, él no, es una china mina, no china. No te ha dicho nada. No, no china. No. ¿Tu papá te pega ahí en tu casa? Sí, pues. Sí, ¿ahí en dónde qué? Está difícil esta situación, porque, pues, como saben, ahorita Vicenta dice que su papá está trabajando. Y en lo que el señor sale, ella se viene para acá, porque tampoco puede estar allá solita. Entonces lo que ella hace es venirse para acá con mamá Candy. Porque en sí, pues, allá en la casa de Vicenta está todo su silencio. Ya no hay más casa, solo hay una que es de tu prima, creo, de ochenta. Sí, esa es mi prima. Es de seno, esa es mi prima. Ahora está un poquito retirado, ¿verdad? Y ya de ahí está el río y muchos árboles, muchos azacates. Ajá. No voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Aquí, ¿ves? En el americano. Yo que voy a ir, voy a ir, voy a ir. Yo voy a cenar, yo voy a ir allá. Yo voy a ir allá. Te vas a poner triste, ¿eh? Sí, voy a ir, pues. Voy a ir, no voy a ir. Tengo un poco de esto, mucha. Sí, estamos, no voy a ir, pon triste allá. No voy a ir, aquí voy a estar de acá. Pon triste allá. Pues sí, Chentía. Sí, estamos ahí. Yo creo que voy a ir, voy a ir, que pon triste allá. Pon triste. Lo que pasa es que si te llevan allá no conoces a nadie más. En mí acá, pues, ya conoces a las personas. No voy a ir mañana, no voy a ir, aquí voy a estar de acá. No voy a ir, no. No voy a ir. Sí, pues, pero para eso, no sé qué hablaron con tu papá, porque, como te digo, tiene que estar alguien que sea responsable de vos, que te cuide, ¿verdad? Porque ya ves que con tus abuelitos vos no contás, ni con tus tías. No. No, no tenés, no hay quien por vos. O sea, nomás que te venís para acá con mamá acá. Y acá, pues, está Vicenta, porque desde un principio, pues, no, no, nadie estuvo para ellos. Desde antes, desde que murió la mamá, lo único que hacían ellos era venirse para acá. Bueno, se venían, pues, porque se venían aquí donde estaba María. A veces dormían acá. Pero más han pasado tiempo acá con mamá Cande. Y en el día se estaban acá. Y en la noche, pues, se iban para sus casas. Porque, como les digo, no hay quien por ellos, pues, ni la propia familia. Entonces, ahí sí que está difícil la situación. Porque tienen familia, tienen tías, pero no los visitan. Nadie se hizo responsable de ella. No es igual como cuando estaba María, pues, ni modo, ahí estaba ella. O sea, pues, cuidaba a Vicenta, se estaban ahí. Estaba chentía con su hermana. Pero desde que se fue María, pues, quedó completamente sola. Y ahí sí que, a ver qué va a pasar, va a mochar, porque, aunque Vicenta ya tiene 18, más, ¿cuántos años en él? 24. 24 años. O sea, ella es mayor de edad, Vicenta. Pero por la situación de ella, es de qué. Que, pues, lo ven así, ¿verdad? Estuvo ni 15. Sí le 15, igual. 15 tiene el tono. Está grande tu hermano, vos. Ya, güey. Pero ni aún así no entiende, ¿eh? Te imagino, ese, 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 23. 23. Ajá. Ajá. Después ya está grande. Ajá. Ya está grande. Ya están grandes, vos. Ya, güey. O sea, que ahí con tu papá, ya no hay, por decir así, menores, menores de edad que se diga, ya no. Que la María me había dicho que la Silvia también ya es mayor de edad. Pues ahí sí que vamos a extrañar a Vicenta, si se lo lleva mucho, porque no queda de otra, ¿verdad? Que, aunque ella diga, ya no quiero irme, pero como les vuelvo a repetir, la decisión no está en ella, sino que en las investigaciones que se están realizando. Ahí, eso va a determinar si se queda o no se queda. No, no va a ir. ¿Se va o no se va? No, no va a ir. ¡Achen! No va a ir. Te pones triste allá. Pones triste. Te pones triste allá. No, que va a ir. Te pones triste allá. ¿Vas a extrañar a mamá Khan? Sí. No va a ir. No va a ir. No te quieres ir. No. No va a ir. No va a ir. No. Vos, Vicenta, respecto al tema, decime algo. Algunas veces, este, mis sobrinos te molestaban o te tocaban decir. Ese no. ¿No? No. Ese no. Como algunos suscriptores, vos, fíjate que estaban diciendo de que, sí, que los sobrinos de Tomasa, que son unos abusivos, que también, este, tocaban a Vicenta, molestaban a Vicenta. Entonces, por eso yo te pregunto, porque vos más que nadie sabes, ¿verdad? Quién te toca, quién te hace esto, quién no te hace esto, lo otro. Ajá. Y yo decía, ¿verdad? Que, o sea, son personas ya adultas que comentan y luego difamando a unos niños que nada que ver, ¿verdad? Como por eso les decía yo en el video anterior, que investiguen, pero que investiguen bien, ¿verdad? Porque también no solo es de meterse con unos niños y hablar y difamar y decir esto y lo otro, porque no tienen pruebas. Y acá Vicenta, pues, ya nos está comentando de que no es así. Y aparte de que mis sobrinos, pues, sí tengo dos sobrinos, pero están chiquititos. Uno tiene tres, el otro cuatro. Entonces, como se les suele, solo a ustedes como suscriptores, algunos, ¿verdad? Porque creo que vienen de otros canales. Sí, más seguro de otro canal. Ajá, vienen de otro canal y están comentando, ¿verdad? Solo por la mente de ellos se les ocurre y les pasa de que unos niñitos van a estar tocando a Vicenta. O sea, de esa edad. Y, pues, eso no está bien. Incluso hasta dijeron que hasta jalando a mi abuelo y que no sé qué, que no sé cuándo. Por eso les digo que deberían de hacer bien las investigaciones y que caiga quien tenga que caer. Porque la verdad que a veces solo hablan por querer hablar y no saben, ¿verdad? Aquí sabemos, hasta los vecinos saben muchas cosas. Pero, ni modo, en una ocasión también vinieron acá, querían vapulear a alguien por estar haciendo algunas mañosidades, ¿verdad? Que según la señora dijo que lo iba a demandar en cuanto lo iba a ver otra vez haciendo eso porque no era la primera vez. Pero, como les digo, aquí se sabe un montón de cosas. Pero es bueno que investiguen porque solo así pues va a caer el que tenga que caer. Y no es que yo esté defendiendo a mis sobrinos va mucho porque, como les digo, ahí sí que cada quien tiene que atenerse a las consecuencias. Y ahí sí que no hay perdón de nada. Entonces, y otra cosa que les quiero dejar en claro es de que unos dicen que abuso de Vicenta, que soy una abusiva, que ando grabando a Vicenta sin autorización de nadie. Y que no debo porque Vicenta es una niña especial. Y pues, este, las cosas no son así porque cuando estaba el otro señor del canal, ¿verdad? Y empezaron a decir muchas cosas. Entonces, para que ya no pasaran más, fuimos y pedimos permiso a don Sebastián. Si él nos autorizaba a grabar con María y Vicenta. Ahí está el video donde él dijo que sí les daba permiso, que no había problema. Y fue donde ellos empezaron a grabar, María venía, Vicenta y todo bien. Entonces, acá luego no van a decir que yo empiezo y que soy abusiva en grabar a Vicenta porque sin permiso de nadie, ¿verdad? El permiso ya lo teníamos de muy antes y pues Vicenta ya es mayor de edad. Entonces, este, yo pienso que ahí sí no hay ningún problema. A menos de que Vicenta no quiera, ¿verdad? Porque a veces yo vengo acá y Vicenta ya está lista y dice vamos a grabar y todo eso. ¿Verdad, Chentía? No, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, yo voy a ir de acá. Yo, 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 yo chill a ir allá. ¿Vas a chillar? Es que la Chenta sigue diciendo todavía que no se quiere ir y que no se quiere ir. No, no voy a ir. Ay, la Chentía. Bueno. ¿A quién vas a extrañar, Chentía? Yo me estaba dormiendo, Dime. ¿A quién vas a extrañar, dice? Sí. Sí, acá, sí, usted. No voy a ir. No voy a ir. Va, entonces, este, pues así están pasando las cosas. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós. Sí, mami. Muy bien. ¿Qué más? Que yo me salgo con mi mamita, con mi mamita.